Tras tensas negociaciones que se extendieron inclusive hasta la madrugada de hoy, el gobierno y los representantes de empresas de medicina prepaga llegaron finalmente a un acuerdo propiciado por una mediación judicial en el que se acordaron, entre otras cosas, devolver en 12 cuotas con interés lo que según el gobierno cobraron de más desde diciembre en adelante, una suerte de liberalización, liberación a partir de julio de las cuotas y comprometiéndose a reincorporar también a sus planes a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago. Algunos han titulado esto como mamarrachos, algunas de las empresas, sobre todo las grandes, que no están del todo conformes, a pesar de que la devolución del cobro extra se hará en un año y a pesar de hacerlo con un interés más bajo que la inflación, y a pesar también de tener liberados los precios desde julio, las negociaciones se hablaban de octubre y lo han logrado hacer en principio antes de lo previsto. Para hablar de esto y para saber un poco más sobre este tema que mucho tiene que ver con el bolsillo de los argentinos, estamos conectados con Pablo Pirovano, abogado, es socio de PASBA Abogados, que muy amablemente está del otro lado. Pablo, ¿cómo te va, Rul? Luis Vázquez, te saluda de este lado, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien, gracias, buenos días para todos. Buenos días. Bueno, preocupado por esto, ¿no? Porque estamos hablando mucho de este nuevo jefe de gabinete, de la política y de la economía, y bueno, un montón de cuestiones que parecen lejanas, por lo menos al lado de esto que es bien cercano al sufrimiento de los argentinos, ¿no? A esta cuestión que hace mucho al bolsillo de la clase media. ¿Cómo estás viviendo esto y cómo juzgás, en principio, tal vez sin haberlo analizado muy profundamente, esta suerte de acuerdo luego de una tensa negociación que, bueno, tengo entendido que llegaron hasta la madrugada de hoy, ¿no? Sí, de hecho, ayer a la noche no estaba, lo que decimos los sabados en letra, publicible el expediente judicial, con lo cual claramente estuvieron hasta muy tarde trabajando en la redacción de este acta que mencionabas. Puedo decir exactamente, hasta la... ¿Hoy es 28? Sí. Sí. Una y treinta y cinco de hoy. Mira. Ahí se... Hace un ratito. Hasta un ratito ahí se incorpora el acta, que no está visible todavía, pero está diciéndose, hay una nota en el expediente en donde se publica que el acta se incorpora a la una treinta y cinco del día veintiocho de mayo, con lo cual todavía estamos esperando el acta que no está visible, pese a esta información que publica el sistema. Pero bueno, sí, de lo que se habla es esto que ha mencionado, yo creo que esto es, la demanda del gobierno apuntaba a esto, apuntaba a una devolución de lo percibido por encima de la inflación, apuntaba a una devolución en cuotas, para no darle de alguna manera cabida a lo que las empresas preparadas mencionaban como un quiebre en el sistema. Sí, decían que eso ya estaba invertido, claro. Ellos habían ya, a su vez, aumentado las prestaciones, la clínica, las clínicas a los empleados de la salud. Es un tema, de hecho, la semana pasada hubo paros rotativos en todo el sistema de salud, como consecuencia de que las empresas no están cerrando las paritarias, están cerrando las paritarias porque no tenían claro cuáles van a ser los precios del sistema, ¿no? Entonces, esto acaba generando ya una crisis sistémica. Creo que el acuerdo es el bienvenido, más allá de que a alguno no le guste cómo quedó la devolución o que hay que devolverlo con intereses, a otros no nos guste que se valga el precio a lo mejor en julio, o a alguno no guste eso. Va a ver que está muy a la expectativa de cómo se comporta el sistema, yo creo que el sistema debe tener precios desregulados, así funciona siempre, y de la mejor forma cuando hubiera tenido un sistema de salud privado de alguna manera eficiente, el sistema había perdido. Sí, lo que ocurre es que la gente tiene, Pablo, cierto temor a eso porque, bueno, cuando se anunció la liberalización pasó lo que pasó, ¿no? Sí, no debemos olvidar que el sistema es privado, ¿no? Claro. Pensa que hay seis millones y medio de personas dentro del sistema, es un sistema que nació como consecuencia de que muchas personas no estaban dentro del sistema de obras sociales, ni pretendían estar en el sistema público, que es el sistema, digamos, natural de salud, que lo presta el Estado, para eso nos cobra los impuestos que nos cobra, o supuestamente tenemos un sistema público y semi-público de salud. Por algo a los empleados, los empleadores le hacen aportes a las obras sociales y a su beneficio se hacen contribuciones a las obras sociales. O sea, nuestro sistema, digamos, original es el sistema público y semi-público. Exacto. Este nació en realidad en el 70 a partir de inquietudes más de la clase alta en cuanto a tener un mejor sistema de salud. Y después, debido a la degradación que fue teniendo el sistema público y semi-público de la Argentina, a partir de la década del 80 empezaron a crecer. Sí, se incorporó más gente. Y después empezó a ser regulado. A partir de los últimos 10 años empezó a regular el Estado como si fuese un sistema semi-público. Y ahí empezó a caer el sistema. De hecho, ¿cuántos médicos se han ido al sistema ya privado a cobrar particular? Sí, sí. Hoy no hay dentista que no te cobre una diferencia o todo por alguna prestación. Si es algo. Sí, sí, vos tenés que hacerte una operación y más allá de lo que te cobra la prepaga, el médico o su equipo cobran aparte. Es un problemón, eso no existía. Entonces yo creo que el sistema tiene que estar desregulado. Va a ser obviamente más largo que hace dos años, un año, y obviamente tiene que redundar en una mejor también eficiencia y prestación del sistema. Y bueno, después veremos cómo se acomoda la posibilidad de que la gente que estaba en el sistema permanezca en función de sus ingresos, que eso es un problema, pero ya no es más económico. Y el gobierno lo que ha hecho es utilizar las herramientas legales que tenía de la mano. Bueno, frente a las deregulación hubo, a criterio del gobierno, por denuncias e investigaciones en defensa de la competencia, una suerte de cartelización, que eso sí, no sé, está prohibido. O digamos, pactar precios está prohibido, está penal por la ley de defensa de la competencia. Y esa investigación calcula que es lo que las empresas prepagas han querido que continúe. Va a ver qué pasa, si continúa o no, porque eso le puede recaer sanciones millonarias a las empresas que se pudieron haber cartelizado. Sí, tengo entendido que es el punto más álgido de la negociación, esto de la eventual cartelización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ¿no? Que parece que se va a mantener. Sí, bueno, claro, porque eso es orden público. Claro. Entonces, no puede desistirse sin más, salvo que haya un acuerdo en donde, por ejemplo, reconozcan la cartelización y paguen por el Estado una multa, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Como decía, a nivel penal un aprovecho. Claro. Pero acá van a ser sumas más importantes. Y a partir, Pablo, de tu... El Estado está diciendo que no hubo esa cartelización, salió a declarar el actual presidente de la Asociación de Salud Argentina, diciendo que eso no era así. Bueno, eso se quedó investigando, no sé. Y a partir, Pablo, de tu experiencia, de lo que sabes del tema, bueno, de esto que se ha resuelto y de lo que han firmado, más allá de algunas cuestiones que estarán por verse, pero en principio, bueno, se han comprometido a recuperar sus planes a quienes hayan sido dado de baja por falta de pago, esta idea de devolver el dinero. Pablo, creo que se nos cortó. ¿Estás ahí? No, se nos cortó. Bueno, estábamos con Pablo Pirovano, ahora seguramente trataremos de retomar la comunicación. Se ha cortado, nos comentaba y nos daba cuenta de esto de la idea ya de un acuerdo en el que se va a devolver en 12 cuotas con interés, lo que, según el gobierno, cobraron de más hasta diciembre en adelante, ¿no? Y entre otras cuestiones, ahí lo tenemos a Pablo nuevamente. Pablo, ¿estás ahí? Sí. Sí, sí. Se cortó, se cortó, fue ver el igual. Te comentaba yo que a partir de lo que vos sabés y de tu experiencia y de estar muy al tanto en esta cuestión, y más allá de lo que se ha firmado, bueno, esto de la reincorporación a los planes a quienes ya se han sido dado de baja, esta idea de la... Sí, ese es todo un tema. Ese es todo un tema también. La devolución, si bien con un interés menor en la inversión, pero devolución al fin y demás, esto que está por verse también de si es carterización o no. Bueno, ¿cómo ves el sistema en el futuro? ¿Esto puede ser una solución o es pan para hoy, hambre para mañana? ¿Cómo ves en el futuro? Porque digo, también del lado del usuario hay cierto temor, ¿no? ¿Vos qué pensás? Bueno, yo creo que esto puede ser parte de la solución. No hay vuelta, yendo a una visión sistémica, ¿no? Claro. Donde empieza a funcionar como debe funcionar. Hay mucho para trabajar porque hay todo un tema también con el PMO, que son las prestaciones médicas obligatorias, que está implementando exponencialmente en los últimos 20 años, sino que nació con una cobertura, digamos, obligatoria en las prestaciones más críticas y básicas, y empezó a abundar a partir de los riesgos especiales o regulaciones especiales en un montón de otras prestaciones, incluso muy generosas. Entonces, eso también genera grandes dificultades dentro del sistema, ¿no? Y es algo que las empresas medicinas preparadas vienen dando la discusión hace tiempo porque, bueno, la economía, la gran economía puede generar disrupciones importantes, o sea, mucho más cuando por ahí esa prestación se tiene que hacer a un plan básico, porque por ahí tiene la cobertura menor, es como que uno tuviese un seguro de responsabilidad civil y pretendiese tener una cobertura con lo riego. Exacto. Sí, 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 es verdad. Es un problemón. Es un tema. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que en la medida que esto que se ha logrado a partir de una demanda judicial, pero se pareciera que se ha logrado que se empiece a abrir mesas de diálogos entre los diferentes actores del sistema y el gobierno, va a ser importante trabajar en todo esto para que el usuario y el afiliado tengan un buen sistema de salud privado y las empresas tengan los recursos económicos para prestarlo, ¿no? Y vuelvo a lo principal y lo primero, el sistema privado, en donde tendríamos que apuntar el ojo, es por qué es tan malo el sistema público, por qué es tan deficiente el sistema público, el de las obras sociales, ¿no? Que nos expulsa gente de ese sistema que además de tener que pagar un aporte o perder parte de su sueldo para lo que aporta el empleador, ¿no? Pues necesitaría lo pagar el empleado. Claro. Porque me sacan de mi sueldo en una parte y además de mi empleador pone otro tanto que me podría dar a mí, ese empleador, para que no sea deficiente, no funciona. Y ni hablar de lo que es la parte de impuestos y el público, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Eso es algo en donde, bueno, llevará mucho tiempo seguramente volver a tener un sistema de salud más o menos coherente, nos hemos encargado los argentinos de destruirlo. Claro, tenemos que entender que lo principal es que el Estado ponga foco en educación, en salud y en seguridad y dejar de poner foco en cuántas bombitas importan o se exportan. Coincido. Eso es algo importante. Coincido, coincido. Pablo, ha sido como siempre muy amable y seguramente cada vez que suceda algo con este tema estarás ahí bien agendado para volver a molestarte, dale. Bueno, por favor. Un abrazo muy grande a Pablo Pirovano, abogado a quien consultamos generalmente cuando ocurren estos temas sobre las privadas que tanto han estado en boga últimamente. Lo más increíble de esta película, digo yo, o no increíble, pasa a ser por lo menos algo paradójico, es que en un gobierno, digo supuestamente o claramente pro mercado y pro capitalismo, terminó haciéndoles devolver plata al sector privado. Contradicciones, qué sé yo.